Hola amigos de Barra Libre, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien este lunes de Barra Libre, lunes de Barra Libre, muchas gracias por acompañarme, este es el regalito de mi primo, eh, primo, eh, Daniel Padilla, un saludo pa' toda la gente allá en Texas, a toda la gente de Xerox que nos están siguiendo, a toda la gente de Aguascalientes, a, pues, a toda la gente de Chicago, obviamente, eh, a la comunidad peruana que siempre nos recibe, eh, muy bien allá en Indianápolis, a toda la gente de Indianápolis, un saludo muy caluroso, y un saludo también para toda la gente de Casillo Deportivo, gracias por seguirnos, y estar con nosotros, vamos a, hay mucho, mucha, mucha tela que cortar, así es que gracias por estar con nosotros, vamos a estar, eh, platicando acerca del Indy Eleven, ah, de la, la jornada que se vio, en la jornada tres, bueno, en la jornada dos, más que dicho, de, de la apertura mexicano, bueno, ya, ya le cambiaron el nombre, ahora se llama Guardianes, Guardianes veinte, dos mil veinte, así es que, oiga, mándenos saludos, para saber que si, de perdido, que se está oyendo, eh, la odio, que tenemos ahí unos problemillas, este, déjenme les cuento que en la Fórmula uno, el Checo Pérez, el único, ah, piloto mexicano que está en la Fórmula uno, eh, fue diagnosticado con coronavirus, eh, y hablando de coronavirus, también, muchos equipos, muchos equipos de, de grandes ligas, eh, han resultado con este daño, con este daño, eh, algunos cuentos se pospusieron, eh, así es que vamos a estar viendo, eh, más adelante, todo esto, todo esto, lo que está pasando, en, en el mundo deportivo, y pues, un saludo para Sané Ramírez, que dice que se está escuchando bien, gracias, gracias, un saludo para Guadalajara, y para toda la gente de Guadalajara, oye, el Guadalajara tiene sus dos equipos, el Atlas, y, y las chivas de Guadalajara, que por cierto, la, las chivas andan muy mal, y ya, parece que va a rodar cabeza de técnico, así es como la ves, voltez de ahí, eh, vamos a hablar, pues, de la liga mexicana, de lo que pasó, eh, la jornada dos, eh, la semana pasada, este, también en este momento se está jugando el León Monterrey, eh, o no, a las nueve, a las nueve, se, se juega el León Monterrey, yo pienso que el Monterrey se la va a llevar, bueno, ahí va, vamos a, vámonos a hacer el recuento, el recuento, eh, de los daños de la jornada dos, el Puebla le empató uno a uno, al Cruz Azul, el Cruz Azul, eh, que anda muy mal, con esta cosa, eh, de Billy, de Billy Álvarez, bueno, vamos a ver, ¿qué mes? ¿Qué más? Oye, el Juárez, el Juárez fue ganando al de Caxa, ¿cómo está eso? No, 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 eh, Tigres empató uno a uno con Pachuca, y el América, y el América goleó al Tijuana cuatro cero, como en la béisbol, vamos a ver, y el Toluca, y hablando de béisbol, el Toluca le ganó tres, dos al San Luis, Atlético San Luis, y el Querétaro empató uno a uno con Mazatlán, y el Mazatlán, eh, estrenando estadio, se queda con su primer punto en la historia, ¿cómo ven? ¿Cómo ven desde ahí? Ya llegamos, y Santos le ganó dos a cero al Chivas de Guadalajara, y Atlas, y Atlas, que quedó empate con Pumas, y ahorita se está jugando el, el, el León, el León Monterrey, el León Rayados, eh, la NBA, ya también está empezando, eh, pues la, pues lo que son los juegos, en la burbuja, allá en Florida, hasta el momento le está resultando muy bien, eh, pues este tipo de burbuja, que no se acerca, que nadie más, que haya estado fuera, sin, sin estar controlado, se salga de, de los confines, de allá de, de, de Islandia, al momento, los Dakers, va ganando veintitrés a veinte, al Jazz de Utah, y pues ahí los Dakers, con, con su estrella, eh, Lebron, este, que es una de las superestrellas, pero ya pienso que ya, que ya tiene muy poco que dar, eh, y pienso que hasta ahí, ahí, ahí va a quedar, eh, bueno, vamos a ver qué, qué más adelante, eh, pasa con, con Lebron, eh, en los Chicago Dogs, que también andaba muy bien, después vamos a hablarle de lo que está pasando con, con el, los Chicago Dogs, dice, dice Ronald Muedas, que arriba el Cursa Azul, que Cursa Azul, que Cursa Azul para campeón, eh, menos, menos, cada quien le echa, le echa agua, ah, para, pues, donde quiere, ¿verdad? Ojalá que, ojalá que se quede campeón, ya tiene mucho tiempo sin ser campeón en Cursa Azul, y a ver si ahora sí va la buena, este, pues, ojalá que, que gane algo el Cursa Azul, eh, pues, ojalá que sí, eh, jajaja, bueno, estamos trabajando en el especial de la Cochapa, Cocha, Manca, no, ay, es un buen nombre, es un, es un platillo peruano, que estamos haciendo el, el, el reportaje, y tenemos el reportaje de, del Museo de los Aviones, allá en Ohio, bueno, vamos a estar contentos, pero, eh, en Ohio hicimos, eh, fuimos al Museo de los Aviones, este, hicimos un, estamos haciendo un reportaje para Barra Libre, y también estuvimos presentes allá en Indianápolis, estuvimos ahí en el Indy Eleven, eh, formando parte de, pues, de la prensa deportiva del español, que es muy poca, pero, pues, ahí estuvimos presentes, Barra Libre Chicago, pues, estuvo presente con todos, con todos ustedes, eh, como la ves, vueltes, ya. Pachamanca, Pachamanca, así se llama, Pachamanca, ya estábamos trabajando en el reportaje de la Pachamanca, gracias, gracias, Ronald, eh, que ahí también nos estuvo ayudando, eh, a la, para, a ver la preparación de la Pachamanca, Pachamanca. Dice, primero gana los Cubs, que otro World Series, que, que, ah, ya te echaste la sal, Víctor, bueno, dice Víctor que, que los Cubs quedan campeones, eh, de la Serie Mundial, antes que el Cruz Azul quede campeón. Bueno, es que, estamos viendo, viendo a ver cómo les va a, 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 a los equipos mexicanos del Cruz Azul, pues, este, ya tiene mucho tiempo, ¿cuánto ya tiene? A ver, tiene como veinte años, no sé, más de veintiún años ya tiene, sin, sin ser campeón, ya, ya les toca, ya les toca, ya tanto sufrirle, pobres crucesoleños, no sé cómo aguantan tanto. Ya la afición de Chivas, ya, ah, pide que, que cambien de, que cambien de técnico, y suena, y suena, eh, Buchetik, Buchetik, eh, la, eh, Buchetik para, pues, para hacer, dirigir, pero también está sonando en un equipo, con una selección nacional en Sudamérica, así es que, eh, no se sabe cómo, cómo va a estar la cosa en, en esto. Este, también dicen que, que estuvo la afición de, del Atlas en el Jalisco, eh, violando un poco, pues, el, el, las restricciones que tienen, eh, los aficionados en, pues, en los estadios que se están llevando muy a cabo. Oye, y hablando de cosas de restricciones, eh, cosa que me ha sorprendido mucho, es el Indy Eleven, el Indy Eleven, que, que está solo, todo solo estadio, es un estadio hermosísimo, de primer nivel, y, y solo, este, puedes agarrar una sección para ti completito, y sin ningún problema, sin, este, no ves a nadie, te quedas en tu sección, y a gusto. Eh, la gente no va, no, no, no apoya al Indy Eleven, eh, en casa, es un estadio de primer mundo, es el, es el, es el, Lucas All Stadium, ahí está, mi, mi prima Leti Reyes Ramírez, un saludo para ella, y también, un saludo para Toño Pacheco, ah, Toño Pacheco, es el, el analista deportivo que estuvo acompañándonos un buen tiempo por acá, este, y también nos va a traer los reportajes del de CAXA, y pues, ya nos trajo toda la banda, eh, de la, de la familia Xerox, entonces, hay mucha familia de allá de, de Xerox, un saludo para ellos, está. Pues ahí, les contamos que del Indy Eleven, que, eh, cayó ante el Kansas City, dos. No cayó dos ceros, sino que cayó uno a cero. Ahí va. Y, pues, no sé, no sé, este, cómo está esto de la, de las posiciones, este, son, eh, las posiciones del Indy Eleven son como varias, ah, divisiones, y el Indy Eleven, eh, se está ubicando en, 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 en el número uno del grupo E, eh, con siete puntos, y el Sportsman, Kansas City, está hasta, hasta el tercer lugar del grupo E, este, no sé cómo, cómo fue que el, que les pegaron en casa. Bueno, pues, dimos, más adelante va a traer el reportaje del Indy Eleven, desde Lucas Old Stadium, y vamos a hablar también más, de más béisbol. Entonces, el béisbol, eh, pues, ya no se siente igual, este, toda la falta, bastante, está habiendo ahí los, el, el partido de los Cubs, este, precisamente ayer, eh, le, pues, puso, se puso en pausa por un tiempo, por la, yo vi una tendencia que estuvo viviéndose en la ciudad de Chicago, y, pues, ahí, ahí, ahí se está viviendo el, el béisbol de las grandes ligas, este, que también hay, hay unos casos de coronavirus, y que también se produjeron algunos juegos. A ver, ¿quién más, quién más, quién más? Hay que mandar saludos, gente, pues, ahí, repórtense, ahí, póngale ahí, un comentario, para ver, eh, qué podemos platicar, o qué, qué cosas quieren que platiquemos más adelante. Ahí está también mi primo Roma, Roma Morales, apoyando a Barra Libre, pues, sí, como no, un saludo para Roma, y toda la familia allá en Michigan, que próximamente estaremos por allá. Así es que, vamos a estar por Grand Rapids, a ver si vemos un poquito de hockey. Niño. A ver, yo, la ven desde ahí. Oigan, fíjense que nadie ha participado para los boletos de, del béisbol de los Chicago Dogs, nadie ha participado, este, este, dice que, ah, pues, ahí también te he dicho, que los Chicago Dogs han anotado cincuenta y un carreras en los últimos cuatro juegos. Ah, andan impresionantes los Chicago Dogs. Por eso les digo que mejor que que vayan, que que se animen a, eh, la manera de que se ganen los boletos para, eh, los Chicago Dogs, son tres boletos para que lleve usted a quien quiera, que son tres boletos, entonces se puede llevar a quien quiera, eh, para ganarse los boletos, tienen que irse al, pues, al, a transmisión de Barra Libre de Chicago, y poner ahí, yo quiero los boletos de los Chicago Dogs, pero esta misma transmisión lo vamos a poner en el YouTube, en YouTube, queremos enforzar YouTube, porque este, si no está yendo bien aquí en, en Facebook, pero queremos que, que se haga, eh, pues, ponerle fuerza también al canal de YouTube, porque, pues, ahí, ahí tenemos el canal y lo tenemos muy abandonado, así es que, si usted quiere ganarse los boletos para los Chicago Dogs, usted elige el partido, usted dice, bueno, para este partido lo quiero, este, Edwin Arroyo, Edwin Arroyo, este, nos dijo, yo voy a poner los boletos, así es que, ya sabe, Edwin Arroyo está poniendo los boletos para los Chicago Dogs, tres boletos, eh, y para que apoyen a Edwin Arroyo, allá en los Chicago Dogs, son tres boletitos, así es que, si usted quiere animarse, hasta, hasta, si usted quiere, y dice, bueno, yo quiero los boletos de, para los Chicago Dogs, y, pero, somos cuatro, van los cuatro boletos, Barra Libre, pone un boleto, y Edwin Arroyo pone tres, y, nos vamos, ah, está, dice Víctor, que quiere los boletos, bueno, Víctor, tienes que ponerle allá en YouTube, en el mismo canal, pero en YouTube, Barra Libre, Chicago, en YouTube, y también me está diciendo, mi primo Armando Ramos, eh, que el próximo partido de Necaxa contra América, híjale, el Necaxa contra América, ahí sí estoy contra la espada contra la pared, pero, pues, quiero apoyar al Necaxa, porque el Necaxa es de, pues, de, de, de mi ciudad, de Aguascalientes, eh, pero también quiero apoyar a la América, porque la América, yo siempre he sido americanista toda mi vida, pero, no pienso que la América, anda imparable, y va, y va, que va para campeón, para la América. Oiga, este, como les digo, no se va a olvidar de entrar en la rifa de, de los boletos de los Chicago Dogs, los miércoles son, son de hot dog, y todos, y todos, todos los odos que usted quiera comer, ya están incluidos, y va el miércoles, así es que si quieren los boletos, hot dog, gratis, nomás tienen que pagar tres dolaritas de parking, y se va a los Chicago Dogs, apoyar a Edwin Arroyo, así es que, no me fallen, ahí, para ganarse los boletos, pongan, yo quiero los boletos, yo quiero los boletos para los dogs, allá en, en el canal de YouTube, y entran a la rifa, pues, casi, como están cuatro, pues, ya tienen veinticinco por ciento de, de posibilidades de ganar, ahí está, entonces, ahí tienen el, ahí está, ya les dije los requisitos, los requisitos son esos, nomás que se apunten en el canal de YouTube, en el canal de YouTube, es todo lo que tienen que hacer, y ahí se anotan. Vaya, cuéntenos qué cosas quieren que, que platiquemos, más adelante, de lo que va a pasar, este, si ustedes están interesados con un tema, algún deporte, aunque sea medio extraño, o nuevo, nosotros los entramos, vamos y cubrimos, y hacemos la cobertura, y vamos a, al de este. Vaya, les voy a contar, qué partidos se vienen, para la próxima jornada, la jornada tres, bueno, ya le estamos diciendo que el, que el León Monterrey se está jugando, se va a jugar a las nueve, el Pachuca, Querétaro, se juega el jueves, y el jueves también, el Tijuana, que viene de, pues, de perder cuatro a cero contra el América, va contra el Tigres, Tijuana, tígueres, el jueves, el viernes, juega el Necaxa, América, a ver qué, qué reportaje nos, nos manda por allá, Antonio Pacheco, a ver si nos manda algo, o un reportaje, o algo, desde la ciudad hidrocálida, el Mazatlán, el club de Mazatlán de fútbol, se enfrenta al Toluca, y el León, el León se enfrenta a José Azul, y Monterrey Santos, Chivas, Puebla, Pumas, Guadalajara, Pumas, contra Juárez, Pumas contra Juárez, un solo para Juárez, un solo para Juárez, sí, sí señor, y el Atlas, el Atlas se enfrenta al Atlético de San Luis, vamos a ver, a quién gana aquí de la, de, de estas jornadas, yo era con el repechaje, pues todos van a calificar, y nadie, nadie va a descender, pues ya le quitaron la moción, no, 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 no les digo, no les digo, pues ya tenemos con esto del, decimos de, de Checo Pérez, que es preocupante, ya nos quedamos sin ningún representante en la Fórmula 1, en los pilotos, pilotos Checo Pérez, ahí de la, de la Fórmula 1 no se quedó, ahí porque fue identificado con coronavirus, este, ahí en las, en la Indy 500, la Indianapolis, Indy Car, como se llama, solamente en el mexicano, es el Pato Howard, así es que próximamente ahora para la Indy 500, las 500 millas de Indianapolis, vamos a estar haciendo un reportaje, bueno, pues desde afuera, porque no, o vamos a entrar, vamos, creo que vamos a entrar, ahí estamos haciendo los arreglos, porque para las 500 millas de Indianapolis, solamente un cuarto de la capacidad se va a permitir entrar a, a ver las 500 millas de Indianapolis, pero pues las, el cuarto por ciento de la capacidad son cien mil personas, pues, sí, sí caemos, sí caemos ahí. Bueno, pues ahí también, hablando de cosas históricas, pues ahí el primer punto de Palencia como, como técnico, ¿eh? El Palencia yendo de técnico, ya cuando ves que tus, los jugadores que viste antes, ya están de técnicos, es que antes me dio mal, y ya estás, ya estás frucón, es lo que me está pasando a mí. A ver, dice a Víctor Andraca que Edwin y los Chicago Dogs están en Fargo y no recota y van a jugar contra Winnipeg. Oye, pero Winnipeg nos estará jugando, ¿en dónde está jugando Winnipeg? Este, pues es en Canadá, Winnipeg, pero tiene que venirse para un estadio cerca de acá, porque pues no puede, no puede jugar en Canadá. Bueno, ningún equipo de Estados Unidos puede pasar a la frontera, por lo mismo que está pasando de la pandemia, no pueden hacer eso. Y pues ahí, en el, en el boxeo, el Jorge Isaac tiene, tiene ahí pendientes una, una entrevista con un boxeador, eh, que está actuando aquí cerca del, del barrio aquí de, de, de Melrospan, pero no, no se ha concretado el día, esperemos que pronto venga, y hoy precisamente iba a venir el, el, el matute, iba a venir este Luis Cepeda, pero no, este, ahí se ocupó y, este, pues por lo mismo de que tenemos el segundo trabajo, pues no, no pudo, no pudo asistir al, al, a los estudios centrales de Barra de Inglés. A ver, está que tuve que aprender las tradiciones yo solo. No, ja, ya está, el bien de luz, bien, bien carote, por lo mismo. Bueno, pues ya, estamos, este, estamos haciendo un repaso así, rapidón, porque ya nos vamos, estamos aquí nomás un, así rápido, porque no queremos aburrirlo con tanto, pues con tanto tiempo, queremos hacerlo rápido, con sistema y al punto. saludos, así es que antes de irnos, mándenos a la a quien quiere que le mandemos saludos este, que se nos está pasando, que tema toca tocar así es que sin miedo, échenle échenle a a las preguntas, aquí estamos para ponerle pecho a las alas, como dice el Dr. Z, ya me robé la me robé la frase, pero pues como tampoco lo va a ver, pues me lo huele acabo que verdad a ver, vamos a ver quién nos está viendo, porque a ver, no, pues no no se ve, no se ve quién está viendo aquí bueno, pues ya ya no mandaron saludos, ni nada ah, pues un saludo para la sobrina, para Sara, la sobrina de Sandra Ramírez sí como no, un saludo para ella fuerte y caluroso abrazo desde Chicago para Guadalajara o para donde esté la sobrina Sara bueno, amigos de Barra Libre muchas gracias por seguirnos estar con nosotros vamos a estar haciendo el reportaje de la Pachamanca vamos a hacer el reportaje de los aviones allá en en Ohio y vamos a hacer el reportaje del Indy Eleven así es que va a haber mucho reportaje en Barra Libre Chicago en YouTube así es que síganos muchas gracias por seguirnos y estar con nosotros y seguirnos cada lunes el próximo lunes y prometo que va a estar el y va a estar el el matute así es que vamos a estar ahí con ellos esperemos que el matute se desocupe salió verso sin hacer esfuerzo pero así es amigos de Barra Libre hasta pronto ya les dije adiós pronto